Hola queridos alumnos, esta es la explicación de cómo deben grabar el vídeo para el concierto de final de semestre. Como lo expliqué en la clase pasada, necesitan un palo de escoba y un palito de gancho de ropa. El palito de gancho de ropa lo van a tomar como si fuera el arco y el palo de escoba va a ser como si fuese su instrumento. Entonces colocamos el audio de la canción Aires de marcha desde el comienzo y tenemos la partitura enfrente para poder tocar lo que exactamente suena en el audio. ... ... ... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta es la partitura de violonchelo. ¿Ok? Gracias.